La Sabana La Sabana La Sabana La Sabana La Sabana Va mirando el coro coro y el torto con su decoro lo cantó con mucha pena Lo cantó con mucha pena porque la garza morena volaba con el chihuaco Molaba con el chihuaco mientras el pájaro bajo picoteaba en la cañada Picoteaba en la cañada la paleta enamorada pisaba con sutileza Pisaba con sutileza y estiraba tu belleza sobre la arena mojada La Sabana La Sabana La Sabana La Sabana